Bienvenidos amigos, feliz de volvernos a encontrar en otra entrega más de Respuestas en 30 Minutos. Soy Elaine Félix y como siempre, todo un honor compartir con ustedes media hora de pura educación sexual. Iniciamos con los titulares. Explicaremos cuáles señales nos indican que una relación no se formalizará o no va en serio. Ginecólogos indican cómo la mujer puede identificar un sangrado anormal. Analizaremos cómo educar a un hombre para que no sea violento. De inmediato iniciamos con el contenido de hoy. Así como hay señales que indican si una persona está enamorada y se anhela llevar la relación de pareja a un siguiente plano, lo mismo sucede cuando el panorama es contrario y la persona no cree que la relación vaya en serio o no desea formalizarla. Ciertos elementos dan alerta de la dirección que va tomando la relación de pareja, pero algunas personas las ignoran para evitar el sufrimiento o la soledad y se mantienen en la relación a pesar de percibirlas. Sobre este tema, informaciones publicadas en el reconocido portal Salud 180 revelan que cuando un hombre no toma a una pareja en serio, demuestra signos como no la presenta a su familia y amigos, evita las muestras de cariño en público, no se preocupa por la vida de ella, no le apoya ni celebra sus logros y no hace planes futuros. Actualmente vivimos una época donde muchas personas se dicen te amo desde el inicio de la relación sin realmente sentirlo. Sin embargo, con frecuencia esto es solo una táctica para acelerar un encuentro sexual, por lo que es importante identificar cuando estos sentimientos son expresados por la pareja solo por salir del paso o para conseguir algo. La baja autoestima de algunas personas, el hecho de sentirse solas, la falta de una pareja para sentirse completas, entre otros factores, hacen que mucha gente se mantenga en una relación, aunque sepa que el otro o la otra no quiere nada serio. Sobre este tema realizamos un sondeo para conocer las opiniones de las personas. Veamos. No quiere conocer, no me presenta a sus amigos, entonces no quiere que vaya a su casa. Cuando estamos en la calle y ella no quiere que yo le agarre la mano, que no te pego de ella, etc. Que nos queremos casar y que me digan, no, hay que esperar, como me dijeron a mí. Tenemos que esperar, tomar un tiempo, que la cosa no está muy buena, que yo, me pone mucho pero y ya yo sé que no quiere casar conmigo. Que no quiere a la tipa o al tipo. Siempre ponen muchos pretextos en las relaciones, nunca están de acuerdo. Entonces, para una persona formar una relación, siempre tiene que estar de acuerdo mutuo. ¿A que no quiere a tu casa? La especialista y coach de relaciones amorosas certificada por The Coaches Training Institute, Lisa Shield, sostiene que las mujeres suelen cometer el error de pensar que solo porque ellas se enamoran con el mismo tiempo, él también hará lo mismo. Lo recomendable es que la pareja converse sobre las verdaderas intenciones de la relación. Si ambos desean una relación informal o momentánea, es importante que estén de acuerdo en las condiciones, ya que si uno de los dos se enamora y quiere tener algo más formal, puede sentirse frustrado por no lograrlo. Tener una relación de pareja es una decisión que amerita compromiso, y no todo el mundo está dispuesto a asumirlo. La decisión de tener una relación pasajera o informal también es una opción que debe ser conversada y respetada si los dos están de acuerdo. Iremos a una breve pausa, pero ustedes no se muevan porque le vamos a invitar a seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para que conozcan nuestra programación y todas nuestras actividades. Sigan con nosotros porque luego de la pausa explicaremos cómo la mujer puede identificar un sangrado anormal y analizaremos cómo educar a un hombre para que no sea violento. Enseguida regresamos con más de Respuestas en 30 Minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!